El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Vera con Biela y Camila en mano. Bienvenidos a una entrevista con el gestor del milagro, que no tiene mucho de eso, sino de ciencia y de trabajo. Michel Deller, fundador de La Independiente del Valle. Para empezar, una sola pregunta que suscite la introducción a lo que vamos a tratar luego. ¿Cuál fue la clave para lo que La Independiente logró o ha logrado en 10 años y otros lo han podido en 90? Bueno, buenos días, Carlos. Bienvenido. Gracias. No creo que eso es justo. Y muy sinceramente no es justo. Primero hay que aclarar que una de las claves del éxito de La Independiente es que hemos formado un grupo directivo espectacular de empresarios y de gente que comparte una visión que a través del fútbol se pueden lograr cosas verdaderamente importantes. ¿Y la otra? ¿El grupo de empresarios de la otra? Y la otra es que con un inmenso trabajo y suerte los éxitos se nos han dado ahora. Y en el fútbol, como en la vida, tienes altos y bajos y ahorita puede ser que uno está de moda y en dos semanas te fue mal y todo el mundo te está dando palo porque no fue bien. Lo único que estamos comprometidos y comprometidos a morir es que esto es un proceso y no nos tenemos que medir por los resultados. Y faltó un elemento, les decía, que es en el que nos queremos concentrar principalmente. Lo que ese grupo de directivos, lo que esa visión del fútbol y lo que ese inmenso trabajo con un poco de poca suerte logró sembrando en lo que tanto se habla y lo que tanto se reclama y poco se hace. Divisiones inferiores. Por ahí empezaremos. Pero antes con las preguntas de ustedes en Twitter, porque me abruman con todo tipo de temas. Entonces evacuamos primero la multiplicidad de temas y nos concentramos después en el fondo del asunto. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco Bolivariano El Conet Latam Vaporex Van Ecuador Bienvenidos a una nueva entrevista veraz por segunda vez con el presidente, aunque ya no lo es, él es fundador, presidente honorario, de una gran institución deportiva, independiente del Valle. Tuvimos antes aquí a Carlos Alejandro Faro Moleno de Barcelona y comparece Michel Deller. Les recuerdo que estamos en medios digitales de manera exclusiva por La Posta, a través de Facebook y YouTube. En televisión convencional, Vito TVO, que es el canal 15 en Extreme y 709 también allí mismo, pero en HD, High Definition Television, televisión de alta definición. Manavision es canal 9 en señal abierta, en Manaví, pero en DirecTV 194, en su cablera, por caravana 750 AM FM, Diblu 88.9 FM, ambas a nivel nacional, en la parte regional, en el centro de la sierra, Cotopaxi y Tumburagua, extrema 92.5 FM en transmisión simultánea. Y le decía a Michel que empecemos con lo que los aficionados, o el público, mis seguidores en todo caso, con una cuenta que tiene 710 mil, y me pidieron plantearle, con una diversidad enorme, para, en ping pong, abrir este programa. Dice, aún hay que realizar mejoras importantes en el estadio del impendiente del vallacancho, sistema de drenaje óptimo, techo retráctil, cámaras de vigilancia. ¿Para cuándo? Definitivamente que hay que mejorar el gramado de la cancha, porque a pesar de que se tomó todas las precauciones cuando se la construyó, con los últimos aguaceros la cancha no ha resistido bien, y es un tema que hay que tomarlo muy en serio, porque para poder brindar un muy buen espectáculo, no se necesita tener canchas extraordinarias. ¿Será para cuando acabe el campeonato y ustedes cambian el césped? No, se están trabajando, desde ayer se está trabajando ya como 40 personas. ¿Se puede hacer mientras se juega? Como viene una para de tres semanas, se está aprovechando esa para, y esperar que esté en óptimas condiciones, porque seguramente, seguramente porque no sé, el próximo partido del Independiente será ya el de Copa Libertadores, puede ser en Quito, puede ser de visitante, pero... ¿Cuánto costó el estadio, Michel? Dieciocho millones. Ok, ¿cómo se va a pagar? Se pagó en gran parte, y con mucho orgullo quiero decir esto, con los dineros que se habían ido recaudando de ventas de jugadores, se reinvertió en el estadio, y se lo construyó en la pandemia. En plena crisis. En plena crisis, cuando no tenía que venir un solo aficionado al estadio, se dijo, este no es momento de tener el dinero en el banco, sino este es el momento de generar trabajo y de inversión. Es una manera de convertir las crisis en oportunidades. A propósito de los últimos resultados, me olvidé decir, la cuenta que pregunta esto es IDB Multiverse. Las alarmas están encendidas, urge corrección inmediata, definición y practicidad en ganar compromisos, a respetarse, compañeros. Recuerden, somos los campeones actuales, huyamos como tales. Qué problema es comenzar a tener muchos hinchas, ¿no? La vida era bastante más fácil cuando no había tanta hinchada, y los hinchas tienen todo el derecho de reclamar. Eduard dice, en cambio, recuerda que el año pasado, seis fechas y solo seis puntos. No digo que va a ser de nuevo campeón, pero hay que esperar. Hay que trabajar y tener confianza en lo que uno está haciendo está bien, y a la larga, como dice el refrán, todo cae por su nombre. ¿Conoces a Ricardo Morales? Ricardo Morales, no. Bueno, yo tampoco. Si lo conozco, debe ser partidario o admirador suyo. Dice, debe ser el próximo alcalde de Quito. No, no sirvo para la política. Se lo muestro de verdad, no me lo estoy inventando. No solo eso, se sonroja. Sí, no sirvo yo para eso. ¿Y quién ha dicho que ser alcalde de Quito es ser político, que es ser administrador de una ciudad? Y tener muchas otras habilidades, las cuales yo no las tengo. ¿Por ejemplo? El poder manejar tanta multiplicidad de problemas y realidades y entender cómo resolver estas. Oiga, Michelle, usted se ha manejado en un nido de alacrán, es que es la dirigencia del fútbol. Y no me diga que no lo es. No me hagas caras tú así. Se ha manejado en un nido de alacrán, es que es la dirigencia del fútbol. Y me dice que no tiene habilidades para ser alcalde de Quito. Pero no me va muy bien con muchos. Así es que ahí te demuestra que además a uno le afectan de distinta manera. Hay gente que tiene la piel bien gruesa y otros que no la tenemos tan gruesa. Eso es tal vez de repente. Y eso, si lo respeto, perdón y lo entiendo, ahí nos parecemos. ¿Cuáles son los objetivos del Numancia? De paso, es un club del cual ellos tienen 20% en España. No, en este momento ya hemos llegado a tener la mayoría. Ah, ya somos mayoría. Somos mayoría. Es un club histórico de pequeño en España que hace tres años estaba en la segunda de la Liga de España. Y cuando nosotros adquirimos una participación entre la gran mayoría de los mismos socios que apoyan y que están detrás del independiente, antes de que nosotros cojamos el control, descendió dos categorías. Y hoy día está en la segunda red de España, que sería como la cuarta. Y la competencia española es de altísimo nivel y ascenderle va a ser uno de los retos más complicados que tenga el independiente. Es la segunda mejor liga del mundo tal vez, después de la inglesa. Sí. ¿Ascenderle a qué nivel? La meta es ascenderle de vuelta a la liga, que sería o la A o la B. ¿En tres o cuatro años? En el tiempo que demore. Porque no puedes ofrecer estas cosas. Y mientras tanto, ¿va a ser una vitrina de jugadores ecuatorianos que ustedes foguen tanto en el mercado como en el ambiente europeo? Ojalá lleguemos a eso. Y viceversa. Ojalá lleguemos a eso. ¿Es parte de su negocio? Es que no es negocio. Es un negocio, para ustedes ha sido, invertir en futbolistas temprano y venderlos a 20 veces, 10 veces su valor. Tengo que responder eso con inteligencia. O sea, a veces 10 veces, invertir no 10 veces, sino tal vez 100 o 200 o 500 veces, porque no es lo que tú compras un futbolista. Lo reclutas, no cuesta mucho. Formarlo, ajá, cuesta muchísimo. Y hay que recordarse que por un jugador que tú formas, ¿cuántos no llegan? O sea, solo se está pensando, lo compré en 100 mil hace 5 años, lo he vendido en 2 millones 5 años después. Pero no en el gasto que significa ese transcurso. En la inversión. En la inversión. En la inversión, que es bien distinto al gasto. ¿A usted le molestó que llame esto negocio? ¿Por qué? Porque no es negocio. Porque todo... Esto es un buen negocio. Es que si esto no es negocio, no tiene sentido el fútbol. Es que, a ver, esa es una... El problema es que haces con la rentabilidad. Si te la guardas del bolquillo o la pones en lo que ustedes están haciendo. A ver, la razón que nos juntamos todos los que hemos hecho el independiente, y de verdad eso es de las cosas más lindas detrás de este club, es de que a todos nos ha ido bien en la vida y nos hemos comprometido a devolverle a la sociedad algo de vuelta. Y entonces invertimos en fuga. A nosotros nos cuesta. Y lo hacemos con... Es decir, ¿para ustedes no es rentable necesariamente? Económicamente. 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 ¿Ustedes ponen más de lo que retornan? Ninguno de los dirigentes tiene un solo dólar de retorno jamás. No puede tener dólar de retorno. ¿Eso está por regulación? Eso está por compromiso. Hay dos compromisos. El uno es que no puede haber una utilidad. Y el segundo es que nadie puede utilizarlo como una plataforma política. Pongamos un ejemplo. Yo invertí o aporté, como ustedes le llaman, 100 mil dólares de club. Los quiero devuelta después de dos años, Michelle. O, ¿sabes qué? En intereses de esto me representa 20 mil más. Quiero 120 mil cuando me los devuelvas. ¿Eso no existe? No, no existe eso. Y lo que más bien hacemos es que esto se apoya a través de las compañías, a través de auspicios, a través de trabajo, a través de distintas maneras. ¿Qué ganan ustedes aparte de su satisfacción personal? ¿Y qué hay más que eso? Honestamente, ¿qué hay más? Y habrá gente que esté escuchando esto y en el fútbol, aprovecho para decir esto, siempre uno sospecha lo peor porque las pasiones del fútbol generan eso. Desgraciadamente no debería ser así, pero desgraciadamente dice, qué más lindo que ver la cara de un niño que uno le va viendo crecer y le va viendo triunfar y después ser miembro de la selección del Ecuador que está por clasificar un mundial. ¿Qué gratificación? ¿Cómo le pones precio a eso? Repito, ¿qué hay más que eso? Cuando este señor se vaya de aquí, el escudío, no me refiero al programa, cuando parta este planeta, si algo se va a llevar es lo que le acaba de mencionar, su satisfacción. ¿Qué hay más que eso? Después hablamos de dónde se va porque usted y yo tenemos creencias distintas. Aunque somos cristianos. ¿Qué le falta al fútbol ecuatoriano para dar un paso adelante y ser una cantera de jugadores para Europa? Pregunta Mauricio Cuesta. Mucho más trabajo de todos los clubes, comenzando por el independiente, en todo. Y en todo quiere decir, y aquí tal vez es, y lo importante que en algún momento quisiera tocar un poquito, la apuesta que tiene que tomar la federación, que la quiso tomar desde el primer día que llegó al poder, pero por la pandemia no pudo, por razones más que evidentes, porque no había como tener campeonatos. Pero nosotros necesitamos mejorar infraestructura, porque sin infraestructura no hay como desarrollar. Necesitamos trabajar en el desarrollo completo de los jugadores. Integral. Integral. No solo en la parte futbolística, porque mucha gente se enfoca en la parte futbolística. La mayoría de futbolistas no llegan, no porque no son buenos futbolistas, no llegan porque no tienen todas las otras herramientas que tienen que ver con su desarrollo. Educación, estabilidad económica, tratamiento psicológico, compañía, hogares funcionales. Exacto. Y es lo más complicado, lo más difícil y tal vez que cuando logras eso es cuando verdaderamente más satisfacción te ha dado. Cuando usted dijo de falta estructura, ¿a qué se refiere? ¿En qué está pensando la parte de estructura? Porque yo estructura asocio básicamente con lo físico. Canchas, centros de alto rendimiento, entrenamiento, gimnasios, eso. Educación, apoyo psicológico, tutores, buena nutrición. Mira el problema, nosotros sabemos en el Ecuador la desnutrición infantil que hay es terrible. Una de las cosas que tenemos que preocuparnos es que haya mejor nutrición. De ahí tenemos uno de los grandes riesgos del Ecuador es cuántos chicos se pierden a la tragedia de los hábitos de la droga. Ya veremos cuando entremos en las formativas de eso. Antes, concluyamos esto. ¿Hay algún plan para adquirir Deportivo Quito? Dice CDC S77. ¿Categórico? No, categórico. La dirigencia del Independiente tiene dirigentes que han sido ex-hinchas de todos los equipos del Ecuador. Esta es buenísima. Mire, de Fer García. ¿Cómo hizo para enviar tan sublimemente, así dice, tan sublimemente, debe ser subliminalmente o sutilmente, a rescalbo al MLK y dejarnos tres años en nada? ¿Cómo se le ocurrió tan maravillosa jugada? Dice Fer García. No, 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 no tengo respuesta inteligente y ninguna... A ver, el profesor rescalbo ha tenido éxitos y también no le ha ido bien en otros casos y nosotros no somos nadie para juzgar y, peor, para sembrar discordia. Qué malicia tiene la afición deportiva. Pero, Lin Chiang dice, ¿es verdad que el proyecto primero, o sea, de cómo manejar un equipo, ¿se lo ofreció a la dirigencia de Barcelona? No. Ariel Lazo Pardo, ¿por qué los torneos formativos cada vez tienen menos tiempo de duración y no duran todo el año como la Serie A y la B? Es muy buena pregunta y es algo que verdaderamente vamos a cambiar a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si quieres, centro un poquito en detalle ahora. Después. Volvemos con eso. ¿Se pensó en la incontrolable lluvia de San Golquía al construir el estadio? No pensamos en la incontrolable lluvia de Quito. ¿Hay algún plan para poner techo? Parece Londres, ¿no? Sí, ¿hay algún plan para poner techo? No, no hay ningún plan por ahora. ¿Se ha tratado de regalar el transporte? Para la gente que vaya y sale ahí. Sí, es algo que hay que trabajar porque la idea es que la experiencia sea verdaderamente muy buena para todos. Dice, la gente de Quito tiene muy difícil volver a casa después del fútbol, porque no hay buses. Sí, especialmente cuando la mayoría de partidos desafortunadamente se han jugado domingo de noche. Casinova, ¿por qué influye o hace que los árbitros piten, dice Pinten, piten a favor del Independiente? Haciendo eso logró el campeonato el año pasado. Qué pena tener que responder un comentario de esos, pero ¿qué te puedo decir, Carlos, que si nosotros hubiéramos entrado en el fútbol con la intención de ganar un campeonato con la ayuda de un árbitro, mejor no entrábamos? Aquí le responde un hincha de IDB, los pibes del IDB, porque el Emelec es insignificante, es muy fácil hacer lo que quiera. Qué grande papi de él. Sigo. Tampoco, tampoco. No, desde luego, esto es bronca de hincha, ¿no? Sí, sí. Y cuando se pierde el control de esto, pasa lo que vimos que pasó en el Querétano hace apenas 10 días. Bueno, hay una cosa que me pregunta el contrato, el quicentro con el municipio, ese no es tema del programa, algún rato que hablemos de la parte empresarial, será si el modelo que implantó Independiente del Valle fue pensando para Deportivo Jito originalmente de ser así, ¿qué le impidió hacerlo? No, no fue así. Y hubiera sido mucho más difícil implementar un modelo como el del Independiente en cualquier equipo que tiene una hinchada que exige títulos antes que procesos. Que diga a qué abusos de sus concentraciones se refería usted. ¿Ha hablado de algún tipo de abusos de las concentraciones? No, no hubiera ningún abuso. De esto no hubiera. ¿Por qué quiere monopolizar el poder de influencia del fútbol comprando y haciendo negocios con canales que tienen los derechos de transmitir el campeonato nacional y con los dirigentes de la Liga Pro? Mario Lor pregunta eso. Honestamente no sé a qué se refiere específicamente. Aquí hay otra sobre la parte empresarial. ¿Cuánto construye un molo en Cuenca? Cuando podamos tener la suerte de conseguir un muy buen terreno y nos encantaría, sería un privilegio. El arquitecto Dehler fue primero hincha a muerte del Deportivo Jito. ¿Qué pasó con ese amor al equipo? No es así. Durante muchos años fui hincha del Deportivo Jito. Yo originalmente fui hincha de la Liga de Jito. De la Liga de Jito me pasé a la América. Mi América en ese tiempo desapareció. Pero como fui amante del fútbol y de ese fútbol tan lindo que había antes, donde uno se iba a las tripletas, me senté con históricos dirigentes del Deportivo Jito, especialmente Ney Mancheno, y le cogí muchísimo cariño al Jito. Y después mis hijos terminaron siendo hinchas del Barcelona. Así es que mucha gente que aquí, tú sabes, todo lo que uno dice en el fútbol a veces es tomado mal, o quieren interpretarlo mal, me dicen que me cambia camisetas. Sí, me he cambiado muchas camisetas y encontré la que me queda bien. Bueno, con este bombardeo... Y tengo dos. Y tengo dos. Esa y la tres. La independiente y la delgado. La independiente y la principal. ¿Se va a catar? Me voy a catar, sí. Me voy a catar, claro. Espero decir, nos vamos. Sí. Con este bombardeo hemos empezado esta primera parte de la entrevista a Michel Teller, que evacúa muchas de sus inquietudes de asalto de mata para luego concentrarnos en la principal. ¿Qué hizo posible lo que yo he llamado el milagro? Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Platán. Somos más. ¿Cuál es el concepto de formativas y la clave para manejarlas? Divisiones menores, como quieran que les llamen, que tuvo independiente. En eso nos concentramos al volver. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Siguiente parte de la entrevista con Michel Deller, quien es fundador de Independiente del Valle. Y considera que entre las claves para los resultados logrados a cabo de una década, que muchos hubiéramos querido tener con Barcelona, yo hablaba de eso de 90 años, por ejemplo, mi equipo tiene más de 90 años. Nunca ha ganado una Copa Libertadores. Nunca ha ganado una Copa Sudamericana. Nunca ha ganado una Copa. Es decir, este equipo tiene los logros, para no hablar solo de los títulos, que uno de los mejores equipos de América no tiene. Y esto no es magia, ya hablando en serio. Esto es siembra. ¿Cómo funciona el concepto de divisiones inferiores con ustedes? Primero, muchos clubes quisieran tener la historia del Barcelona. Y esas históricas victorias del Barcelona, el otro día que estaba en el estadio, cuando le ganaron a algún equipo de Argentina que no había perdido X cantidad de años, y toda la historia de esos grandes jugadores, dos veces finalista de Copa Libertadores. Así que el Barcelona no está muy mal. Está bastante bien. Tiene que resolver sus problemas económicos y puede llegar a ser una megapotencia a nivel de Sudamérica. Especialmente por el porcentaje de hinchada que tiene el Barcelona. Y no hay cómo no reconocer eso. Igual que otros equipos que tienen mucha hinchada. No, lo del independiente ha tenido, como te dije, Carlos, al principio, este compromiso de los dirigentes de enfocarse en el proceso y comprometerse en el proceso y no en el resultado. Y esa es una ventaja que lo puedes hacer cuando no tienes una hinchada que te exige título, 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 título y título. Cierto. Esa fue una ventaja hasta que ustedes llegaron a tener títulos. Sí, pero no la vamos a perder. Ya ve lo que están diciendo los hinchas ahora. Sí, no importa. Fuimos campeones el próximo año. ¿Cómo que no importa? Ellos quieren repetir. ¿Por qué no ser bicampeones? Es el objetivo siguiente. Y se tratará de ser bicampeones, pero sin desviarse del proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es formar jugadores y mantener un modelo de gestión y un modelo de fútbol. ¿Cómo comienza ese proceso? Es un gran trabajo de reclutamiento a nivel nacional y verdaderamente, y el Independiente no es el único equipo que está haciendo eso hoy día y es una gran noticia para el fútbol ecuatoriano porque lo están haciendo muchos equipos. ¿Ustedes van o ellos vienen? Los chicos. Los dos. Pero principalmente tienes que ir. Una de las quejas que me mandaban es, oye, ¿por qué después de 10 minutos de verle jugar ya deciden si sirve o no sirve? ¿Qué? Esto es una fábrica en serie y en cadena. No, no es así, eso no es cierto. No es así. No es así. ¿Cómo opera la selección? Sí. A ver, un buen scout que mira cientos de jugadores diarios o decenas de jugadores diarios y cuando no está viendo en la cancha, está viendo en televisión. En 10 minutos se da cuenta de mucho. Eso es verdad. ¿Tienes ojo? Sí. Después te invita a que hagas pruebas. Entonces, yo sé que muchos clubes, no solo el Independiente, prueban a cientos o miles de chicos al año o en Esmeraldas o en Guayaquil o en el mismo complejo del Independiente. ¿A qué edad dorme fluta? Desde los 6, 7 años se comienza a identificar talento, pero llegan al Independiente a partir de los 11, 12 años. ¿Qué significa llegan? Que ya vienen a vivir allá. ¿Cómo es? ¿A vivir? A vivir. Explique eso. Esto es un internado donde los chicos tienen la oportunidad de tener toda una estructura, la alimentación correcta. Me voy un pasito para atrás. Y esto es con mucha pena, pero es una realidad. O sea, gran parte de los futbolistas ecuatorianos vienen de estructuras sociales muy complicadas. Sociales y económicas muy complicadas. Entonces, chicos que cuando salen de la casa están rodeados de otros chicos que les están queriendo llevar a la droga. Al mal, al delito, lo que sea. Y tantas otras cosas, si se quedan ahí, es muy difícil que lleguen a tener éxito. O sea, abstraerlos del medio es parte de la clave. ¿Cómo hacen con los padres cuando tienen padres? ¿Firman algún acuerdo? Sí, claro. Tú tienes que firmar padre y madre, tienen que firmar para que los chicos vengan. ¿Y ustedes asumen alguna responsabilidad? Por ejemplo, si el chico se enferma o se lesiona. Todo. ¿Tiene un seguro? Tiene un seguro. Y no solo independiente, algunos otros clubes. Y ya hablamos de otros clubes que están trabajando bien en el fútbol ecuatoriano porque es muy importante. Porque uno solo no puede cargarse con todos. Tienen que ser todos los clubes que vayan. Mientras más clubes trabajemos en el Ecuador. Mira, el mejor modelo que todos sabemos es lo que pasa en España. En España no es que solo trabaje el Barça. El Real Madrid trabaja igual de bien. Tal vez el Barça tiene, como tiene un modelo de fútbol muy marcado, sus jugadores tienden a jugar más en el Barça. Correcto. ¿De dónde sacaron ustedes ese modelo y cómo lo adaptaron? ¿En quién se basaron? Fuimos aprendiendo de muchos sitios, aprendiendo en el camino. Y tuvimos la suerte de hacer una relación con la Academia Spire, que es algo fantástico y que la gente tiene que conocer porque ahora que viene el Mundial en pocos meses, Qatar va a tener un equipo en el Mundial que hace un año quedó campeón de Asia. Y entendamos que hay 400 mil Qataris que viven en el desierto y que no hay uno solo de esos jóvenes que están jugando fútbol a los 5, 6 o 10 años. Entonces Qatar, que también tiene un presupuesto ilimitado, formó una academia que se llama Spire, donde trajeron a los mejores formadores del mundo. Incluso les acaba de ir colegio por colegio a ver cuáles eran buenos atletas, no cuáles eran buenos futbolistas. ¿Ustedes cuántos scouts tienen? ¿Cuántos buscadores de talentos? No sé hoy día, pero son muchos. Hay un head scout, que es un vasco. ¿Ocho o diez? Puede haber más de diez también. Hay que trabajen directamente en el independiente, pueden ser diez, no sé. ¿Que solo se dedican a eso? Solo se dedican a eso. ¿No es alguien que vio a alguien y es amigo de Michel y le llama, ve Michel, vi este chico. No me llaman a nadie, a mí no me llaman a nadie. No, 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 no lo llaman a nadie. Si me llaman a mí les digo, llámen a otro. Llegan a los 11, 12 años y, bueno, al internado y llegan, primero pasan una prueba, son aceptados, tienen que pasar, tienen que firmar un compromiso de conducta, que es muy importante eso. No es novedad, que bien, los chicos a esa edad firman un compromiso de conducta. Sí, tiene que haber una conducta adecuada y eso ha sido algo que hemos aprendido en el proceso. Qué interesante. Qué interesante. Y hoy día casi no hay problemas, ¿no? Y no sabías cuántos problemas teníamos hace seis años. Por ejemplo, esas conductas supongo que deben incluir no tomar cerveza ni trago, la concentración. Esas son las más básicas, pero hay de todo. O sea, no vale la pena ni entrar. No dormir fuera de 10, 11 de la noche. Correcto. Se les apague el internet a cierta hora para que no puedan tener señal y puedan ir a dormir. Desayunar, ir al colegio. Si no vas al colegio, no juegas. Punto. Si no vas al colegio, no juegas. ¿Hay alguna exigencia sobre el nivel de notas? Tienes que seguir pasándome años. Yo creo que en el tema de educación, el independiente, este año ha dado un salto cualitativo importantísimo y que los resultados se verán con los chicos que entraron entre los 12, 13 y 14 años. Es decir, en 10 años más. Ahí se va entendiendo el milagro. ¿Ya? No, no es milagro, es trabajo. Ahí se va entendiendo el trabajo, sí, bien dicho. Perdón, con mucho respeto. No, 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 bien dicho. No, no, la forma de llamarle. Es que no es milagro, es trabajo, es verdad. Ahí se va entendiendo lo que él denomina bien también la inversión. Es decir, ponen tanto en este capital humano que el nivel de compromiso y de rendimiento, de gratitud, de cariño, de comprensión de lo que significa ser jugador de fútbol de un club para tu familia, luego para tu institución y después para tu país, es enorme. Es enorme. Estamos entendiendo. Y ahí vienen ciertos problemas que no tienen respuestas blanco y negro. Por ejemplo. Me acuerdo, alguna es un importante futbolista, es futbolista de selección, un importante futbolista, un referente ecuatoriano, criticó mucho que chicos de tan joven edad vengan a vivir al independiente. Ajá, ajá. Y tiene razón, porque él venía de otra estructura social. Correcto. Pero él no sabe de dónde vienen muchos de nuestros chicos. Cuando vienes de la pobreza, si hay un hogar disfuncional, usualmente encuentras un hogar allí, no solamente un colegio. Donde tienes que comer todos los días cuatro comidas muy buenas al día. Cariño, educación, cariño, respeto. Se trata de darle todo a los chicos para que verdaderamente puedan llegar. ¿Qué más con las inferiores? Lo averiguaremos al proseguir. Estamos contigo desde el primer día. Para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Algo que me falta saber. ¿Cuántos tienen indifisiones inferiores? ¿Y cuál es el presupuesto que usualmente se lleva eso en el club? Para entender el monto de la inversión y luego valorar el resultado o el logro. Volvamos a respirar porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión. Desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Llegamos a ustedes, en este caso, con la entrevista a Michelle Deller, fundador de Independiente del Valle, gracias a Kia, Banco Bolivariano, Telconet, Vaporex, Ban Ecuador y el Bankers Club, desde cuyo piso 33 grabamos este espacio para ustedes. Y dejé las dos preguntas planteadas porque me llaman mucho la atención. ¿Cuántos tienen en diferenciones inferiores de chicos, de jugadores? Pues, varía mucho, Carlos, pero hoy día hay más de 100, 120 chicos. Pero también hay chicos en Esmeraldas que reciben ayuda parcial hasta que puedan venir al Independiente, de 7 a 10, 11 años. Chicos que necesitan un buen almuerzo, chicos que necesitan otro tipo de ayuda, en Guayas también. Y después hay escuelas por todo el Ecuador, y esos sí son miles, que son parte pagadas, parte subsidiadas, partes vetadas, para tratar de tener la mayor penetración. ¿Cómo miden? Pero no son solo, nuevamente, te vuelvo a insistir, no solo es del Independiente, después quiero que me regales un par de minutos para contarte lo que va a ser la Federación, porque el proyecto de la Federación es interesantísimo. Sí, porque por algo está usted allí, pues. Por ahí, para pasárselo a la Federación y abarcar mucho más de lo que puede abarcar un club. Y para que le den a uno mucho más palo. En el Independiente te da un poquito de palo. La Federación sí te da palo todos los días. Sin duda, sin duda. No se quejen ahora. Gratuitamente, sí. Ya, ustedes se lo buscaron. Sí, ya, 100%. O a dar. Faltan nueve meses. Pues se van a reelegir. Yo no. ¿Por qué? Yo ya cumplí mi rol. ¿Qué era cuál? Mi rol más grande fue lograr que se mantenga la institucionalidad en un momento muy crítico que se le trató de tumbar a la Federación. Ya. Ahora, ¿qué está haciendo la FEP en divisiones inferiores? Verdaderamente, de una manera muy, muy, muy motivante. Hay dos grandes proyectos que se están haciendo, que se irán haciendo públicos los próximos días y semanas. Que espero que sean muy buenas semanas para el fútbol ecuatoriano, de buenas noticias. El primero es un torneo infanto-juvenil, comenzando con chicos de 7, 9 y 11 años. En 7 y 9, 11 años, mezclando hombres y mujeres en cancha. 4 mil partidos en todo el Ecuador para comenzar a fomentar la competencia y trabajar nuevamente con todas las asociaciones y con todas las instituciones que estén involucradas en el fútbol. Cuando usted se mezclando hombres y mujeres, debo entender que son equipos mixtos. Equipos mixtos. Juegan mujeres, chicos y chicas de esa edad. Y eso tiene muchos mensajes. A ver, la una es la igualdad y la primera es la más importante. ¿Cuál es la otra? El otro mensaje. Acuérdate que las chicas de esa edad normalmente son un poquito más grandes que los hombres. Sí, ¿verdad? Entonces esa diferencia física no se nota tanto como cuando ya los chicos crecen. Entonces es bastante más competitivo y las chicas se desarrollan mucho más. Ahí hay una explicación técnica y médica. ¿Qué otra razón? Puede ser un requerimiento de la FIFA también. Ah, esto es FIFA Rules. Es un patrón de las sugerencias de la FIFA que ya las estamos implementando nosotros. ¿Siete, nueve y once años? Por todo el Ecuador. A nivel nacional. A nivel nacional. Y después se hará una gran final. No se ha definido dónde. Esto ya va a llegar al directorio para ser aprobado. Que la final va a ser en un solo sitio que será una gran fiesta nacional. ¿No es cancha reglamentaria, desde luego? No es cancha reglamentaria. Ya. ¿Qué extensión tiene esa cancha? No sé. No, no sé. ¿Es el ancho, tal vez, de lo que es una cancha normal, que es como se juega en estos torneos? Que tengo que estar filo, filo contigo, pero ahí no me tengo que responder. ¿Son once a once? Son once a once. Eso sí. O sea, para ir así mirando el concepto del fútbol once o once. Y nosotros necesitamos fomentar competencia. Porque la única manera de mejorar en el fútbol es teniendo más y más competencia. Ejemplo. Argentina comienza con los famosísimos torneos Baby, que son cinco, seis, siete años. Cierto. Y eso es lo que le ayuda a un jugador a desarrollar. Como todo en la vida, dicen. Hay una regla que dice, no sé si la has escuchado, de las diez mil horas. Sí. Si tú haces cualquier cosa, diez mil horas, lo vas a hacer muy bien. Yo he entrevistado más de diez mil horas. Por eso lo haces muy bien. Más o menos. Y por eso, yo he hecho como tres horas de... Es que lo hago muy mal. Acuérdese que en nuestra época había Baby Fútbol. Había los campeonatos de Baby Fútbol en Coloseo. Julio César Hidalgo. Sí. ¿Y cómo se llamaba el gran entrenador de esa época? ¿Bórez? ¿Cómo se llamaba? Eduardo. Eduardo Bórez. Papá del arquero del Deportivo Quito, que fue Eddie Bórez. Que era un gran formador de equipos de Baby Fútbol. Ahora, yo quiero saber más de esto. Y mira que aquí en Guayaquil hay un gran torneo, pero que hay que fortalecerlo y hay que hacerlo a nivel de todo el Ecuador, que es el torneo del universo. Cierto. Y ese tipo de torneos necesitamos hacer muchísimo más por toda la que manejaba Dennis Dow. Ok. Quiero más detalles de esto. Los chicos que quieran inscribirse, porque los padres nos están viendo, en ese torneo, ¿cómo hacen? Eso es... Y ya va a salir la reglamentación. Eso es por colegios, eso es clubes que van a jugar. Asociaciones, clubes, colegios, o sea, se va a abrir a la mayor cantidad. Va a ser abierto. Ya, correcto. Sí. O sea, puede competir mañana el colegio Vicentico con niños de 7 años contra el Emelec con niños de 7 años. Sí, sí. Fenomenal. Sí, sí. Vamos a democratizar. Por fin. Sí. Eso es eso en efecto. Sí. Y va a ser anual el torneo. Y va a ser anual el torneo, sí. Eso cuesta un huevo y el otro. Está financiado ya. ¿Cómo? Eso te puede responder mejor Francisco y Carlos, que están más en esa parte. Ok, los buscaré sobre eso. Sí. Ok, ya. Ahora, entremos en materia ya del club. Lo que no sé, te lo digo muy honestamente, no me voy a inventar aquí una. ¿Ok? ¿Le parece bien? Sí. Se nota que usted en esa parte no es político. Los políticos creen saber todo y si no se le inventa y nunca tienen un no sé. No sé. Eso es honesto. Aquí no está un genio. Aquí está un conocedor de su materia y nada más. Y aquí está una pregunta. La persona que pregunta todo lo que puede, porque cree que eso es lo que debe. Veamos la primera cosa. Es aproximadamente un pico por ciento. ¿Un cuánto? Veinticinco por ciento más o menos. ¿Usted lo ve como una oportunidad de promover futbolistas ecuatorianos que vayan a jugar a España y también de una inversión que porque comienzan o comenzarían en España sean mucho más rentable a largo plazo? O sea, la visión global es poder lograr lo que lo ha hecho el City o el Red Bull, que son redes en distintos países del mundo donde tú puedes promover jugadores y de esa manera desarrollarlos mucho mejor. Eso fue sobre el Numancia, preguntaba el año pasado de Radio Ciento a Michel Deleu. Pero la pregunta que quería hacer a propósito de recordar esto es ¿por qué pasaron de tener 25% a tener mayoría? Originalmente teníamos el 49% sin derecho a administración. Como la gestión no fue buena y creo que te lo comenté hace un rato, en un proceso de dos años perdió dos categorías, cogimos el control del equipo económico para poder administrarlo. ¿Y cómo se puede manejar un equipo a control remoto? Bueno, primero tenemos una estructura en Soria, que es la ciudad donde está Numancia. El presidente del equipo es Santiago Morales, que es el gerente del independiente. Él acaba de estar dos semanas y media en Soria y tratando de utilizar mejores prácticas, compartiendo lo que uno aprende en un lugar y lo puede poner en práctica. Y vamos a aprender mucho de lo de España para aplicarlo en el Ecuador. ¿Hay algún otro ecuatoriano que tenga un club en el extranjero? Que usted sepa. No, que yo sepa. Mario, ¿no? Ok. ¿Y sabe por qué lo pregunto? Porque mucho del éxito de ustedes pasa porque tienen plata, no porque ponen plata, porque tienen plata. Es decir, ustedes con su respaldo económico y con su experiencia empresarial, le dan una solidez a cada proyecto que hace que los auspiciantes crean e inviertan. ¿Qué hacen que los jugadores se sientan respaldados? ¿Qué hacen que los hinchas se sientan seguros? Carlos, ergo, y así se ve en otros clubes en Inglaterra, que decir, por ejemplo, un ruso acaba de vender el Chelsea. No nos compara. Ya, que el éxito, parte del éxito es tener plata, Michelle. ¿Sí? Sí, Carlos, y eso es verdad, claro. Y la diferencia es que es plata bien invertida. Y una obligación, no es una obligación, y el privilegio de poder devolver. ¿Cuál es la diferencia entre tener plata y ser mecenas, que es lo que antes hubo y no funcionó? Por ejemplo, otra vez, hablando de mi equipo, Barcelona tuvo un gran mecenas que fue don Luis Novoani, más que Isidro Romero, que era el que usaba la plata de Novoa para invertir allá. Y no ganamos dos finales de la Copa Libertadores de América, solo para mencionarlo como un referente. ¿Cuál es la diferencia entre tener mecenas y tener respaldo? Que esto es mirado como un proyecto integral, desde el punto de vista de que nosotros queremos ser agentes de cambio, ayudar a que todos los chicos que salgan a través de la academia se vuelvan agentes de cambio y logremos hacer un círculo virtuoso. Yo sé que todo eso suena bien bonito y utópico, pero es todo verídico. Todo lo contrario. Suena cierto. La pena para mí, porque yo entrevisto políticos principalmente, es que ellos no sean agentes de cambio en un aspecto y en un espectro que puede masificar más el cambio de lo que hace el fútbol. Pero quizás el fútbol sea más agente de cambio si logramos entender, que es lo que estamos, o estoy tratando de hacer en esta entrevista, cuál es el factor que ha hecho aquello posible. Porque terminado la amenaza de la guerra con el Perú, que ya no existe, lo único que nos une es la tri. Lo único que nos une. Y lo único que está metido en el corazón del pueblo y no se lo saca nunca más, es el fútbol. Por eso los políticos buscan tanto de paso. El fútbol. Enseguida procedimos con Michel Depp. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de internet wifi gratuitos para su uso y disponibles las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Enseguida seguimos con Michel Depp, fundador del Independiente El Valle, sobre un tema que nos lleva de lo uno a lo otro inevitablemente. Lo que es el trabajo en formativas y lo que es el club. Mi nombre es Blanca Gómez. Yo tengo ocho hijos y mi crédito será para seguir adelante con mi familia. Fui al banco y no me pidieron muchos trámites y fue fácil para hacer el crédito. Es una belleza que yo vea, que yo vaya superando con el apoyo del gobierno. Yo le agradezco mucho al gobierno por verme dado esa oportunidad. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. ¿De qué sirve el paso por la Federación Ecuatoriana de Fútbol? De un señor como este, empresario, arquitecto, gestor, junto con un equipo que siempre insiste en destacar que es parte de eso. Yo tengo que recordarlo así. Él no individualiza los triunfos. De un proceso y de logros del Independiente El Valle, si está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no consigue lo mismo. Bueno, en formativas o en inferiores nos acaba de detallar algo. ¿En estructura? ¿Qué? Tengo unas muy buenas noticias. Venimos trabajando con la ex-inmovilidad, por eso estaba chequeando, ahora se llama Secretaría Técnica, para que a través del gobierno lograr un comodato de 20 hectáreas en Samanes, para hacer la gran infraestructura de formativas y más que necesita el fútbol ecuatoriano. Con múltiples canchas, residencia, toda la infraestructura necesaria. ¿Colegio también? ¿Educación? No, colegio no. Colegio no vamos a entrar ahí. Colegio es un tema ya, esto ya sería mucho más enfocado a selecciones y determinados procesos. Ah, ok. De todas las formativas. ¿Eso es 12 años para arriba? Eso sería, bueno, por lo menos pudiéramos hacer de 12 años para arriba, pero en realidad los campeonatos hoy día son de 15 años para arriba internacionales. Pero lo importante es que mientras más gente utilice, mejor. Entonces, cuando me dice residencia, es que puedan quedarse ahí un tiempo X. Es concentración. Concentración, perdón. Es concentración. El Instituto del Fútbol, Sports Science, que no tiene el Ecuador. ¿Qué es qué? Que es buscarle ciencia a esto, buscar cómo prevenir lesiones, buscar cómo lograr la mejor alimentación, buscar cómo se trabaja mejor, en todo sentido la palabra, porque el fútbol ya es toda una ciencia y hay tanto conocimiento detrás de todo. Yo me di cuenta cuando veo que el equipo de fútbol viene con un cuarto hombre ahora. ¿El que es analista de videos o algo así? Sí. El cuerpo técnico hoy día son 7, 8, 10, es un montón. Ok, ¿a qué plazo van a armar esa estructura en Samanes? Lo antes posible. Estamos en ese proceso y ya se está hablando con el gobierno para lograr esa… ¿Quién maneja inmobiliar? Eso lo está tratando directamente Carlos Banzuro. ¿No es esto Hernán Luque, que creo que maneja todas las empresas públicas? Puede ser. Ya, puede ser. En las 20 hectáreas construye la FEF. La FEF. ¿Cuál es el monto de inversión de ese proyecto? Es un proyecto que lo estamos concibiendo a 20 años. Entonces, a través de los fondos FIFA, los fondos Forward, que la FIFA te va dando, y lo que podamos conseguir, ojalá del gobierno sea seccional o gubernamental, lograrlo hacer en el menor plazo posible. Es decir, calculo yo, en dos años tendríamos ya las 20 hectáreas con canchas funcionando. Un par de canchas. Comenzamos con unas canchas. Canchas reglamentarias. Solo canchas reglamentarias. Solo canchas reglamentarias. Y comenzar con dos canchas, el proyecto es llegar a seis o ocho canchas. Si no tienes seis o ocho canchas, no puedes practicar fútbol. Ok. Veamos algo más, antes de concluir esta parte con Michel Dere. O sea, y de alguna manera va muy de la mano de la razón que yo entré en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es comenzar a poder profesionalizar el desarrollo formativo a lo largo de todo el jugador. ¿Qué se refiere con profesionalizar? ¿Entendería más allá de la escuela a dónde quiere llegar? Tener magníficos técnicos que puedan trabajar en distintas provincias del Ecuador. Paralelo a eso, tener la alimentación adecuada. Es el problema de alimentación crónica que vivimos en el Ecuador. Y afecta al fútbol directamente, poblaciones más que hombres. Y paralelo a eso, la educación, mantenerle a los chicos a dejado las drogas. El mejor vehículo que hay para eso es esa cosa mágica que es el baloncito de fútbol. Y verdaderamente seguir formando agentes de campo. Y que esto se vuelva un círculo virtuoso. Eso es repetido y es deliberado para probar que es una constante el discurso y el afán de Michel Delen respecto a lo que quiere hacer con este modelo de gestión en Independiente del Valle. Que va más allá del equipo y que va más allá del fútbol. Su mensaje es, seamos agentes de cambio. ¿Se imaginan si más empresarios prósperos como él forman grupos que vayan reproduciendo en distintos ambientes de la sociedad una cosa así? Este sería otro país. Por la parte final volvemos enseguida. Volvamos a respirar porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestionan. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Decía Michel Delen, no hemos hablado de árbitros y técnicos. ¿Qué quiere decir de ellos? Lo vemos al regresar. Centro. 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 Parte final de esta entrevista con Michelle Deller que debe tener una segunda parte tan pronto el pueda porque apenas hemos empezado a arañar la superficie sobre todo lo que es el concepto de trabajar informativas y el ser agentes de cambio y esto debido a que inevitablemente el programa tiene que tratar temas de coyuntura también porque así lo exigen ustedes así nos lo han planteado en los mensajes de Twitter así impone la agenda del fútbol ecuatoriano en este momento para que no perdamos la vista del horizonte que ellos nos han mostrado al ganar el campeonato el año anterior y quitemos la paja que está en el camino en ese sentido árbitros y técnicos usted quería decir algo sobre esto si me permites Carlos inmediatamente respondo eso has hablado y hemos hablado básicamente el independiente aquí es el actor principal es la FEP y todos los otros clubes y afortunadamente hoy día hay muchos clubes que están comenzando a trabajar muy bien desde Machala con el Lorenze muchos clubes en Quito Liga Católica el AUCAS no me quiero olvidar de nadie en Ambato está trabajando muy bien el Macará ya tienen lindas instalaciones el Muchugruna o sea el ejemplo genera emulación en Guayaquil el Beto Alejandro tiene esta vocación por adentro desde la Academia Alparo Moreno el Economista Delgado en Manta y ni que hablar todas las asociaciones ¿Usted siente eso en verdad? ¿O lo dice por compromiso? ¿Por política con sus colegas para que no parezca usted la joya de la corona suelta en la joyería? Lo digo muy honestamente no te hubiera dicho eso hace tres años hace tres años te hubiera dicho dos o tres es un fenómeno reciente es un fenómeno reciente o sea está permeando el ejemplo en la Copa Libertadores Sub-20 hubo tres clubes recientes del Ecuador que hicieron muy muy buenos papeles los tres y eso es un ejemplo que ya hay mucha otra gente que trabaja si eso es así y se refleja sobre todo ahorita en la selección por muchas razones te paso el proceso independiente comenzó con respeto realmente ya deberíamos pasar la primera fase en Qatar porque yo doy por hecho que estamos clasificados usted espera que pasemos la primera fase en Qatar en el fútbol predecir un resultado al fútbol es imposible honestamente todo el mundo quiere usted dice que vamos usted espera que pasemos la primera fase yo espero que seamos campeones del mundo eso sí es wishful thinking claro que wishful thinking pero dices que espero depende de qué grupo nos va a tocar quién nos va a tocar ahora pero hablando en serio podríamos llegar a una final en el mundial todo puede pasar llegamos a ser terceros en el mundo en la sub-20 terceros en el mundial de la sub-20 se fue en Polonia se fue en Polonia ok y es la base de este equipo ok árbitros y técnicos que también tenemos que trabajar con los árbitros y técnicos es una es muy triste que haya tan poco técnico ecuatoriano que esté dirigiendo el fútbol ecuatoriano y ahí tenemos un compromiso todos ustedes no los emplean que es muy triste que no nosotros te dijera a nivel de federación y a nivel de selección empleamos un montón de técnicos ecuatorianos pero estamos en proceso de formar desde el equipo para abajo si porque necesitan formación porque necesitan entender que el modelo de fútbol esté evolucionando y eso es parte de la responsabilidad que tenemos que hacer todos necesitan formación no se han actualizado no han dirigido constantemente a ver aquí es una opinión yo no quiero que es una visión muy particular del independiente que es y que para nosotros es muy evidente el mejor fútbol del mundo no se practica en Sudamérica es verdad el mejor fútbol del mundo se practica en Europa cierto la mayoría de nuestros técnicos no han sido formados como técnicos europeos nosotros tenemos que comenzar a formar técnicos donde se juegue el mejor fútbol del mundo o sea mandándolos allá mandándolos allá trabajando con técnicos trayendo su metodología ¿por qué no dirige el domán hacia un técnico ecuatoriano? porque no está preparado va a ser muy difícil encontrar un ecuatoriano que pueda dígame tres técnicos ecuatorianos jóvenes prometedores jóvenes no 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 creo que es no creo que es justo la respuesta porque estuviera dígame uno te voy a responder déjame pensar un poquito porque hay algunos ¿cómo se llama el que dirige el Macara? el Paul Vélez ¿no es él uno? él es definitivamente un gran técnico el que dirige Guayaquil City es un gran técnico Julio Babilanes dos y yo te dijera un gran dirigente y el Moreno que está dirigiendo el 9 de octubre ¿cómo se llama? ah Pechón 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 es de la casa Pechón vino de allí pues ese es el mayor ganador del planeta Tierra ok ahí hay tres que prometen se nació ganando porque son jóvenes si no y te dijera una de las cosas que hay que reconocer por ejemplo en la Universidad Católica está Paquico Correa que es un extraordinario director deportivo ¿el Paquico jugaba en Aucas? jugaba en Aucas jugaba conmigo en la Católica fútbol buenísimo un flaco largo alto ese versión el papá ¿qué edad tiene este Paquico Correa? Paquico es del hijo te garantizo ah ok debe ser el hijo ya hablemos de los árbitros ahora igual hay que capacitar a los árbitros y hay que apoyarles porque a ver y ahí vendrá alguien que dice al independiente le regalaron un penal en algún partido ¿capacitarles haciendo qué? Michel primero hay que capacitar en todo sentido la palabra nosotros estamos pasando una generación integral ya no solamente cursos, talleres tráiganle a Castrilli que les dé una conferencia ok correcto otro concepto comienza trabajando bien con ellos hasta en formativas igual que los jugadores y dándoles el apoyo necesario seleccionándoles porque es bien fácil criticar aquí en el Ecuador creo que somos campeones mundiales de criticar todos los días en vez de criticar trabajemos con ellos formemos apoyemos el VAR tiene que ser para todos no tiene que ser para los equipos que pueden pagar el VAR tiene que existir en el fútbol es la única solución que hay porque es tan difícil ver lo que pasa en la cancha que a través de y eso no quiere decir que va a ser perfecto por si acaso se equivoque el VAR pero eliminas las equivocaciones y le das la tranquilidad al árbitro de que no tenga esa presión de una equivocación también el VAR nos lleva al campeonato el campeonato de la Liga Pro y de la Liga Pro a su cabeza que acabo de entrevistar cree usted que Miguel Ángel Lor con todos los mantenimientos que tiene debe seguir dirigiendo la Liga Pro no me corresponde a mí en lo más mínimo responder eso eso es decisión de los clubes ¿qué deberían hacer los clubes? es decisión de ellos no me corresponde ni meterme en política ni debo yo responder esa pregunta estuviera muy mal ¿hasta cuándo va a seguir usted lejos de la política que lo sigue tentando y toreando a cada rato? de por vida ¿usted alguna vez ha incumplido una palabra o una promesa de ese tipo? me cuesta el matrimonio comenzando por ahí así es que eso es lo más importante eso es lo más importante Michel gracias por su tiempo a ti y por su presencia ahí tienen ustedes el testimonio de alguien que se considera y es agente de cambio ese para mí es el título más grande que le pueden reconocer a un gestor a un ciudadano a un dirigente deportivo a un empresario agente de cambio y ha demostrado ese cambio como se empezó a generar en Independiente el Valle poniendo énfasis en otra palabra que aquí nunca queremos porque demora mucho pero produce todo procesos 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 los comenzaron los mantuvieron están cosechando y no se están limitando a eso a los demás nos queda aprender observar y preguntar cuando hayan buenos ejemplos en el Ecuador no hay que destruirlos hay que estudiarlos y crecer como persona y crecer como país el aporte más grande e independiente del Valle no es exactamente en 10 años haber logrado lo que yo dije que mi equipo no logra todavía en más de 90 sino demostrar cómo eso es posible y estar transmitiendo el mensaje a los demás esta entrevista ha cumplido esa función gracias a ustedes por seguirla y aportarla transmisión simultánea Vito TVO Manavisión Caravana 750 AM Deep Blue 88.9 FM Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tunguragua Tunguragua Tunguragua